Ahora tenemos información de último minuto y esto se refiere a los daños causados por lluvias y fuertes vientos en varios sectores. Y es que según se reporta por parte de Conred, en el caso del Progreso se registraron fuertes lluvias y vientos que dejaron colapsadas todas las calles y avenidas. Esto derivado a que los tragantes fueron insuficientes para la cantidad de agua. Se reportan numerosas viviendas con daños derivados de esta situación. Mientras que en Alta Verapaz, también en el caso del casco urbano de Fray Bartolomé de las Casas, se reporta 58 viviendas dañadas. 15 locales del mercado también fueron afectados, unas 300 personas con problemas. Se indica que los barrios más afectados en este caso fueron Barrio Morazán, 30 viviendas. Barrio San José, Colonia La Vivienda 8B, Barrio Cementerio 10 viviendas, Barrio El Centro 10 viviendas. Mientras que el mercado fueron 15 locales. Ante esta situación, la Conred esta mañana ha enviado personal a estos lugares para hacer una evaluación y determinar cuál es el apoyo que necesitan las personas afectadas. Mientras tanto, también en el caso del progreso, el alcalde se encuentra realizando una inspección, ya que se ha logrado determinar que definitivamente los tragantes colapsaron. Ante esta situación, se decreta un estado de emergencia en este municipio a raíz de las fuertes lluvias que no son usuales en esta época, según se da a conocer por parte de Incibume y Conred. Ya que esto ha cambiado, derivado siempre del calentamiento global, como consecuencia de esta situación es que se producen estos problemas. Aquí observamos en estas imágenes que fueron cantadas la noche de ayer al momento en que se produjo el problema. Esto en el caso del progreso, vean ustedes las calles completamente anegadas, derivados de las fuertes lluvias. Y es que según el Incibume, esta semana podríamos ser afectados por más lluvias. Así que mucha precaución, tome en cuenta esta situación, sobre todo no lance basura a las calles, ya que esto viene a taponear los tragantes y provoca este tipo de situaciones, como lo ocurrió precisamente en estas imágenes que estamos observando en el progreso.